Las melodías que Betty Misiego ha paseado por infinidad de países son sobradamente conocidas y aplaudidas por todo el público. Desde hace diez años y sobre todo después de su retirada oficial de los escenarios en 2015 en el malagueño Teatro Cervantes, Betty y su marido, el compositor Fernando Moreno, eligieron de manera firme e inquebrantable nuestro paisaje benalmadense para su actual etapa de madurez y merecido descanso. Y es que Benalmádena está dando a Betty tanta felicidad como la artista al municipio al honrarlo con su elección para quedarse a vivir para siempre. Un amor que ya es eterno y para sellarlo para la posteridad, el ayuntamiento ha distinguido a una artista tan única, tan personal y de estilo tan inconfundible como Betty Misiego, con una rotonda situada junto al mar y a pocos metros de su residencia. De verdad que muchas gracias, cómo se ha luchado por esto y para mí es lo peor que me había pasado y resulta que al llegar aquí fue lo mejor que encontré en mi vida. Muchas gracias a mi Antonio, por Dios Antonio Montiel, que me he puesto este mismo vestido que hiciste para que me regaló mi pintura cuando estuve en el teatro despidiéndome. La idea original de celebrar el acto en la propia rotonda quedó aplazada por el riesgo de lluvia de estos días, pasando el evento al gran salón de actos de la Casa de la Cultura, un lugar idóneo para una artista, un escenario para desplegar varias canciones con las que esta benalmadense, una española nacida en Perú, obsequió a los presentes con el acompañamiento del grupo folclórico cordobés, son calzón. El concejal de Cultura Pablo Centella y el alcalde Víctor Navas felicitaron a la cantante por pasar a ser vecina ilustre, lo que fue desde su llegada. Está hecho con nosotros, ya tiene un lugar en nuestro corazón. Eres ya parte del alma de esta ciudad y desde hoy también eres parte de la estructura urbana de nuestra ciudad con esta rotonda. Pero no te voy a dar la enhorabuena. La enhorabuena es para nosotros y para nosotras, para los que vivimos en Benalmádena, de tener la suerte de poder contar contigo y de tener la suerte de rotular una parte de nuestra ciudad con un nombre de esa gran enverdadura artística y personal. Gracias, Betis, por lo que nos has dado y que cada vez que pases por esa rotonda puedas ver lo grande que eres artística y humana. Un beso. Es un agradecimiento el que tiene o el que te debe la ciudad a ti por haber elegido precisamente nuestra localidad para pasar estos años de tu vida. Podría estar hablando horas y horas sobre tu carrera artística. De hecho, hoy te acompañan muchos compañeros del mundo de la cultura, del mundo artístico, amigos y amigas que tienes ya en Benalmádena y de otros lugares de la geografía nacional. Pero hoy la protagonista eres tú. Yo creo que todo el mundo sabe de sobra la enorme talla artística que ha tenido Betis desde los pies hasta la cabeza durante los años que ha sido artista. Y lo que ha llevado el nombre de España y últimamente el nombre de Benalmádena por toda la geografía mundial. Pero quiero centrarme en lo que es Betis como persona. Betis, como ha dicho Pablo, ya eres parte del alma de Benalmádena, eres parte además de la estructura urbana con esta magnífica rotonda, pero además eres una persona con un corazón enorme, generosa, amable y además sencilla, lo cual no es muy habitual. Eso quiere decir que eres maravillosa, como bien ha dicho Pablo, que estamos encantados de que disfrute de Benalmádena y que ya no eres una benalmadense más, ya eres una benalmadense ilustre. Fueron momentos de mucha emoción para Betis Misiego que recibió una pequeña sorpresa en forma de obra de arte digital creada por el pintor Quique Postigo. Betis Misiego se acercó a Benalmádena y su mar hace diez años buscando un remanso de paz después de un duro golpe y se encontró aquí con su nueva casa y con amigos para toda la eternidad. Como eternos son sus éxitos que suenan por todo el mundo desde hace más de cincuenta años. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal. Te requiebre el alma y te está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar.